Muy buenas chicos, hoy estamos aquí con otro video más Y el día de hoy regresamos con las animaciones y las video reacciones Ya que tenemos muchísimo, muchísimo tiempo de que ya nos las subíamos Y hoy es especial porque vamos a video reaccionar a dos animaciones que son bastante, bastante asquerosas Siempre habíamos traído animaciones bastante padres que nos impresionaban a todos y que nos hacían entretener Pues ahora viene como un poco lo contrario Vienen animaciones que no sé si fueron hechas con esa intención o de plano Puede ser el inicio de un gran animador que a lo mejor hoy ya es alguien bastante, bastante grande Pero de momento su trabajo es demasiado cutre y el día de hoy se los queremos mostrar en estas dos animaciones Así que ya saben, revienten ese botón de like Si aquí en los comentarios pongan si quisieran ver más videos de este estilo de reaccionando a animaciones que son bastante, bastante malas Y yo creo que estas que vamos a ver les van a espantar el sueño a la hora de irse a dormir Exactamente, así que vamos a comenzar De todas maneras si tienen animaciones que les gustaría que reaccionara Más vayanlas dejando aquí en los comentarios o en las redes sociales Para traer más videos de este estilo que se extrañaban la verdad Así que vamos a comenzar con la primera De hecho las dos son como historias de amor Hay que poner eso, son historias de amor y bueno la primera Un minuto veintiuno Y si amigos esta es la animación Un men que esta en un campo de flores Y ve a su amada Y acá arriba un detallito eh, dice Timeline for a Scenario 1 Y luego que agarra, ve Ni siquiera la tiene y le dice Oye amiga, te quiero dar esta hoja flotante que muevo con mi poder Es una carta de amor Pero lo rechazó Se va triste Se va triste El día siguiente Después de llorar mucho Y estar sad Y ya no se que más Ah tuve un día de suerte Algo así de si Está que haciendo ejercicio O del árbol Está así aplicando una Juan Gabriel Le dice Ey, oye Te acuerdas de mi Ya lo pensé bien Me gustaron tus superpoderes Y se da un beso Y se saludan Se despiden Y se va Y se va Pero no mueven los pies Va volando Es un patasma Y ya Aquí te ponen los créditos Que el siguiente Por las skins Y bla 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 Que no olvides suscribirte Para ver más material De esta excelente calidad Qué hermosa historia Acabamos de ver Al parecer no le metió Mucha idea a su guión Nada más dijo Quiero hacer una historia de amor En la que primero me rechacen Después me den un beso Sin razón alguna O a lo mejor Esa carta venía con Con no sé Con unas palabras tan bonitas Y tan llegadoras Que hizo que la chica Cambiara de opinión Así es Pero lo mejor Es eso de que va caminando Y lleva las flores Y la hoja Adelante de él No en la mano Se le fue Tenía mucha prisa Esa carta por llegar Mucha prisa Pues sí Esta fue la primera animación Super fea Que nos encontramos por ahí Que queríamos compartirles Díganos aquí abajo En los comentarios Qué opinan Y si vieron algún otro detalle Que estaba mal hecho Que nosotros no nos dimos cuenta Aquí En los comentarios Y para terminar Traemos una segunda animación Que puede decirte Que ya tiene mejor calidad Que la primera Tiene mejor calidad Sí Pero aún así Sigue dando Pena O algo así No es como una animación Que digas Me entretuvo demasiado Así que vamos a ver Como les comentaba También es una Historia de amor Ajá En un yate En el mar A ver Veamos que Que se cuece aquí Y como podemos ver El yate Ya le pone calidad Solamente que los movimientos No son nada naturales Creo yo Y el sonido del mar O de la música Como que Chocan A ver El menú es un poco musculoso Y el volante de la nada Gira Pero gira tremendo Y acelera Pero es que aceleró Pero como es que aparece En la arena No había nada No había nada Cerca No había nada alrededor Aparte los sonidos Los sonidos Los sonidos Los sonidos Super básicos Y su ceja ¿Vieron su ceja? Encallaron En una isla de sierra Este ya está muerto ahí Tenía la cabeza metida La nariz sobre el agua Eso no puede sobrevivir Está ahogado ya Y se truena en la espalda Oye amiga Aquí estás al horno de hoy Aprovechándose del muerto Una lágrima bastante natural Creo yo La piedra se ve muy HD Eso cabe recalcar Oye pero ¿Qué salió? Salió a ver Como pasa un avión ahí Parece que están como por los Emiratos Árabes Unidos Algo así eh Emiratos Árabes Unidos Por la bandera que tenía en la cola del avión Pero No me digas Es que no me digas Que va a pasar Lo que creo que va a pasar Está pasando amigo Pero que es esto Del tamaño del avión El guitarro de la puta Falló su plan amigo Pero mucho Pero 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 Ya están aburridos Ya ha pasado muchísimo tiempo A como se da a entender En este video Ya tiene nada Ahí viene el hombre A lucirse Para traerle Comida a su hembra No pesca Muy bien No pesca No, no te duermas El alimento ¿Quién lo va a traer? Con pokebolas pesca Con pokebolas No puede ser Es que Lo menos esperado Lo menos esperado Se pone furiosa Es lo que piensas Sí, sí, es que le toca golpe Te tienes que portar bien Compañero Oye Ya han pasado varios días Entonces Ya con barba Sucios Cuando se podían lavar En el aire En el mar Pelos Las axilas Ahora él ve algo Otro avión ¿No? Un barco Y un zombi Andeles Creían que los zombis Eran unos nubes Se los ha comido ¿No? Vaya derrape ¿No? En el mar Mira nada más Se va de ellos Y 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 se va de ellos ¿Qué acá está pasando? Anda ¡Los rescató! Y se termina Y oigan Y acá hay miniaturas Que indica Que hay más historias De esta pareja Vaya 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 ¿Eh? Interesante Pues sí Esta fue la segunda animación Como les dijimos La calidad es buena Podría decirse Pero la forma En la de articular Ciertas acciones Ciertas cosas Como que no está tan bien Y pues queríamos mostrárselos En este video Así es Y también Lo extrañísimo Es de que Son del tamaño De un avión Eso yo no me lo imaginaba Parecían unas personas normales Pero son prácticamente gigantes Chicos Aquí hay Dos miniaturas Que indican Que hay más historias De estos personajes Bueno Al menos El de la miniatura derecha Así que Revienten este botón de likes Para que traigamos Pues más historias De esta bonita pareja Que al parecer Pues se llevan bastante bien Y tienen más historia Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que si ya saben Si les gustó Tengan me gusta Suscríbete al canal Para más videos De este estilo Y aquí en los comentarios También nos pueden poner Links De animaciones Que quisieran Que nosotros Videos reaccionemos Porque creo que Hasta las animaciones Malas son más divertidas De reaccionar Porque pues te sacan Una que otra carcajada Por todo lo que hacen Cuídense mucho Revienten el botón de likes Y nos estamos viendo Muy pronto Con más videos Adiós Nos vemos Bye bye Like por más animaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.